Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal pero hoy no es un lunes cualquiera porque hoy vamos a hacer nuestro primer preguntas y respuestas lo primero que tengo que decir es que sois muy cotillas si, sois muy cotillas, me ha hecho mucha gracia leer las curiosidades que tenéis sobre mi en general y he hecho una selección un poco variada para que haya de todo he cogido preguntas de snapchat, de instagram, de aquí por supuesto de youtube así que empezamos con este primer Q&A del canal y la primera pregunta se la quería dar a mi club de fans Trendy Taste World muchas gracias por estar ahí y por todo el amor que me dais cada día y su pregunta es si tuvieras que irte a vivir a alguna parte del mundo ¿cuál sería y por qué? pues en general no me iría fuera de España porque creo que se come genial la gente es la caña hace un tiempo súper bueno así que me quedaría en España pero si me tuviese que ir a otro sitio del mundo creo que ahora mismo iría a California porque tienen primavera todo el año y porque así podría mejorar mi inglés Festive Encounters pregunta ¿crees en el destino? si es que no, ¿en qué? vaya preguntita creo en el destino en líneas generales pero no creo que cada cosa que hagamos en la vida esté predestinada creo que está en nuestra mano hacer las cosas bien o hacer las cosas mal pero sobre todo creo en el karma creo en esa balanza divina que te viene de vuelta aquello que das muchos me dicen que es el consuelo de los buenos puede ser que siempre piensas que el que te ha hecho algo malo o el que te ha hecho daño en plan ya le vendrá de vuelta ¿no? y esperas que el destino o el karma como lo queráis llamar lo hagan por ti así que sed buenos por si acaso la siguiente pregunta es de Paola que nos pregunta por Snapchat hola Nat ¿quiénes son tus mejores amigos del mundo influencer? y ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? besitos pues tengo muchos y muy buenos amigos en el mundo influencer os podría decir Sara de Colas Vintaz Aida de Dulceida Paula de MyPriptus Priscila de MyShowroom Jorge de SmigPick que lo adoro no sé tengo muchos y muy buenos amigos en el mundo blogger la verdad y ¿con quién me gustaría colaborar? pues hombre con cualquiera de ellos pues que con cualquiera de ellos haría cualquier cosa pero si es en Youtube teniendo en cuenta que estamos en Youtube elegiría a Aida porque seguro que haríamos algún reto o algún challenge que nos lo pasaríamos pipa grabando juntas en Front Row Style que tiene un poquito aquí de mala leche vamos a decirlo dice hay una para mojarse jiji ¿te ha decepcionado alguna blogger al conocerla en persona? ¿quién y por qué? y otra ¿además de ganarte la vida con el blog te dedicas profesionalmente a otra cosa? ¿o eres blogger full time? bueno la segunda pregunta realmente me podría pasar ahora mismo aquí hablando tres horas pero creo que tampoco pinta nada en este vídeo y como ha habido tantas 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 preguntas sobre esto si queréis dejadme un comentario y lo hago en un vídeo aparte de hecho la semana que viene tenía pensado hacer uno de moda si me dejáis muchos comentarios sobre eso lo cambio y el lunes que viene hago ese vídeo así que voy a contestar a la pregunta y sí me ha decepcionado mucha gente mucha 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 gente me ha decepcionado al mundo blogger porque si hay algo con lo que no puedo en la vida es con la prepotencia el divinismo no sé no me gusta la gente que no es agradecida que da las cosas por hecho y hay veces que he estado con gente trabajando o de viaje que es como tía ¿cómo puedes hablar así a la gente? ¿cómo puedes no dar las gracias? o sea mira dónde estamos mira cómo nos están tratando mira lo que estamos viviendo y la gente todavía se queja y pone pegas entonces a mí esos divinismos y no sé y ese postureo es que no no me va entonces me llevan muchas muchas decepciones y ahora viene un chico Juanjo Trasfi y pregunta ¿tu chico es gallego? ¿cómo te gusta que vista tu chico? sí mi chico es gallego es de coruña y me encanta como viste precisamente porque no es ni demasiado clásico ni demasiado atrevido o sea siempre lleva como un puntito original o algo así un poco diferente pero sin pasarse sin llegar a ser extravagante Jennifer RP nos dice ¿cuál es el plato de comida que más te vuelve loca? ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? y lo que menos gracias guapa pues gracias a ti Jennifer te mando un besito la comida que más loca me vuelve es la pizza me encanta comería pizza todo el rato no me importa de lo que sea y ahora que como sano he aprendido a hacer las versiones saludables en casa y están buenísimas también lo que más me gusta de mi cuerpo es lo mismo que lo que más me gusta del cuerpo de los demás que es la cara porque creo que hice mucho de la persona y lo que menos mi barriga ya lo he dicho en algún vídeo odio mi barriga así que espero que mi nueva vida healthy me ayude a odiarla un poquito menos Ana Carmonet11 dice ¿con cuántos años te liaste con alguien por primera vez? bueno esta pregunta me ha hecho mucha gracia porque hacía mucho tiempo que no pensaba en ese momento de mi vida y fue con 13 años no sé ¿vosotros con cuántos? no sé si es mucho o poco la verdad decidme vosotros con cuántos y la verdad es que fue un poco fue un poco traumático estaba muy nerviosa y me acuerdo que nada más darnos el primer beso me dijo has comido fresas y yo que asco me dio como muchísimo asco decir Dios se notan los sabores ahí en la saliva en las babas me pareció súper asqueroso pero Noel de hecho sigue siendo amigo nos llevamos muy bien nunca volvió a pasar nada entre nosotros yo creo que fue traumático para los dos pero ahora me encanta dar besos ya lo he superado el siguiente es de mi amor vosotros lo conocéis aunque no lo sepáis es Jaime y es la persona que monta los vídeos y que me ayuda con todo esto de YouTube así que desde aquí le mando un besito gigantesco y vamos a ver el Snapchat que me mandó que me encanta hola Nat mi pregunta es en este vídeo te vas a enrollar tanto como en los demás que luego soy yo el que lo corta joder un besito pues voy a intentar enrollarme lo menos posible porque es que hablo ya lo sabéis ya lo sabéis ya hablo un montón la siguiente pregunta es de Laia García 99 y me dice que ¿por qué he esperado tres meses para subir vídeo? y que gracias por subirlo desde Alicante besitos desde aquí para Alicante Laia pues he tardado tres meses porque como ya os conté nos robaron todo el equipo de fotografía y de vídeo y hasta que he ido reponiendo poco a poco lo necesario porque ni mucho menos tengo lo que tenía antes pues bueno me ha llevado un tiempo volver a tener el equipo necesario para grabar y ha sido solo por eso Elena Aldad 15 pregunta ¿a qué te hubiera gustado dedicarte si no existiera internet? besos guapa pues besos para ti también y me dedicaría a cualquier cosa relacionada con la comunicación yo estudié periodismo y entonces pues me acuerdo que durante una época quise muchísimo ser corresponsal de guerra me hubiese encantado irme ahí al conflicto ¿no? a vivir las cosas desde dentro también me hubiese encantado ser reportera me lo pasaría pipa hablando con la gente por la calle o si no en cualquier agencia de comunicación o de publicidad que también me encantaría Naya Du me pregunta mi lugar favorito para viajar al extranjero y os voy a decir dos si queréis vivir una experiencia increíble conocer a gente super maja y pasarlo de la leche iros a la Habana ya sabéis que para mí fue un viaje muy especial que además me cambió como persona y si lo que queréis es la ciudad más espectacular del mundo de las que yo he estado me quedo con Ciudad del Cabo en Sudáfrica que es brutal pero brutal además está llena de tíos buenos la siguiente es de Snapchat es de Maca Palazón y pregunta ¿cómo conociste a Hugo? ¿cuánto tiempo lleváis? ¿hay planes de boda? bueno pues llevamos cuatro años y pico y fue muy gracioso como nos conocimos ya llevaba como un año y medio sin estar con nadie y no sé qué pasa cuando no tienes novio que todo el mundo se empeña en buscarte uno porque todos los días me venía alguien tengo un primo un vecino un amigo que es perfecto para ti y yo estaba cansada de escuchar siempre lo mismo yo estaba encantada no tenía ninguna necesidad ni ningún interés especial en tener novio y llegó una amiga mía 6 de cañas un día y me dice tía mis nubes compis de piso son super guays hay uno que es perfecto para ti y yo así claro ella estaba empeñada y entonces organizó una quedada en su casa para ver un partido de España de la Eurocopa y allí nos conocimos y fíjate tenía razón era perfecto para mí de hecho desde el primer día ya no nos volvimos a separar desde el primer día el primer momento que nos conocimos nos enamoramos y hasta ahora mismo que bonito que bonito Iscanaryandalu me dice has vuelto a una peluquería en la que te han hecho un desastre has ido a decírselo recientemente me ha pasado porque he vuelto a las mechas y es algo que nos pasa mucho a las chicas si he ido a muchas peluquerías donde me han hecho un desastre por eso ya no me la juego más y ya voy a sitios donde sé que van a conseguir lo que yo quiero de hecho una B fue terrible porque solo les dije no quiero mechas naranjas no quiero que me quede naranja bueno cuando me secaron el pelo era naranja totalmente fosforito y yo no 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 encima claro en ese momento no te lo pueden arreglar porque se te puede quemar el pelo y tuve que volver otro día pero claro claro que volví a que me lo arreglase TrendySory mi Trendy besitos hasta Sevilla me pregunta ¿qué ha pasado con Mast Shoes? ¿tienes en mente en un futuro diseñar tu propia firma? os cuento Mast Shoes fue un proyecto hace dos años que era una de mis ilusiones en la vida que era tener mi propia marca de zapatos en este caso pero como en ese momento yo no tenía ni tiempo ni dinero como para hacerlo yo sola nos asociamos con otras dos personas y ahí vinieron los problemas porque cuando algo para ti es la prioridad número uno pero para otro es la prioridad número cinco pues las cosas no funcionan entonces pues acabamos divorciándonos me dio mucha pena porque la marca estaba funcionando genial a todo el mundo le encantaba pero tengo en mente en cuanto pueda retomarlo y esta vez creo que lo haré con ropa Natali mi francesita Talasa44 pregunta ¿en qué consiste tu nueva rutina de deporte? necesito inspiración Bisu pues mi nueva rutina de deporte es un poco dura porque es casi todos los días seis días a la semana pero a la vez lo llevo bien porque es muy poquito tiempo cada día son entre 15 y 30 minutos de entrenamiento cada día entonces aunque estés muy cansado o tengas poco tiempo dices va venga sí que es media hora no es nada y así es como lo voy llevando bastante bien la siguiente es de Snapchat mi querida Pepa vamos a verla hola Nati mi pregunta es ¿cuáles son tus productos preferidos para el pelo? un besazo desde Formentera contesta mi pregunta please te como Pepa un besazo mil besazos para Formentera y para ti por ser tan riquiña y tan adorable mis productos favoritos para el pelo son aquellos que me ayudan a tenerlo sano y brillante entonces son siempre hidratantes no puede faltar una mascarilla y además me gustan mucho los aceites los que más el de Argan y el de Coco Patri de The G me lo quiero poner difícil y me preguntan si tuvieras que elegir un outfit para el resto de tu vida ¿cuál sería? lo tengo bastante claro optaría por un vestidito con unos botines una chupa de cuero y un sombrero porque creo que es cool pero sin pasar porque tiene un putito femenino y sexy y no sé me siento muy cómoda con ese look y lo llevo muchas veces Maika MS me pregunta que como me veo dentro de 20 años y es una cosa que me ha sorprendido porque un montón me habéis preguntado como me veo dentro de 5 o de 10 en el futuro tal he cogido el de 20 porque era el que más me preguntaba que es algo que yo no me pregunto porque sinceramente creo que es una pérdida de tiempo si algo me ha enseñado la vida es que los planes casi nunca se cumplen y no quiero hacer planes a largo plazo solo estar preparada para cualquier cosa afrontarla pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este mix que he hecho os mando muchos besos siento todas las preguntas que se han quedado sin contestar porque si no este vídeo iba a ser eterno no os olvidéis que todas las que me hicisteis preguntas sobre el trabajo si queréis que sea el próximo vídeo me lo comentáis y yo lo hago que estoy aquí para serviros no os olvidéis de dar un like si os ha gustado porque así sé los vídeos que os gustan más y menos para hacerlos tampoco olvidéis suscribiros porque si no os perdéis el vídeo de la semana que viene y que seáis muy felices hasta el lunes que viene ¡Gracias!